Muy pocos días después de la posesión de la presidenta, hubo presión en el ejército. Luis García Mesa Tejada era ya un protagonista. Exigía para sí la comandancia del ejército, cargo que había ocupado ya con anterioridad. Por la propia institucionalidad armada, esto era ilegal. Sin embargo, la presión militar no podía resistirse. Con esta sesión de la presidenta, comenzaba el desmoronamiento total. ¿Podía haberse evitado? La presidenta indica que no se hubiese podido llegar al proceso electoral. Es en todo caso, un análisis después de los hechos. Con el general García Mesa en el comando del ejército, la actitud agresiva de los uniformados no cesó un instante, particularmente a partir del mes de enero. Los enfrentamientos y desafíos verbales no cesaron, desde aquel discurso de García Mesa en el que hablaba de una democracia inédita, que luego le haría padecer al país, hasta su amenaza directa contra Marcelo Quiroga Santa Cruz, era un punto tras otro, anunciándole a todos que el golpe de Estado se venía. Comenzó amenazando al expresidente Walter Guevara Arce, a quien dijo, estaba descalificado para hablar y opinar sobre las Fuerzas Armadas. Luego estableció un desafío personal contra el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. Le dijo que no iba a tolerar ningún ataque a su institución y que las Fuerzas Armadas lo pondrían en su lugar. Y él, personalmente, también lo pondría en su lugar como hombre. Fueron sus propias palabras.